Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis amores, ¿cómo están? Espero que muy, muy, muy bien. Como siempre, bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal. Mis amores, misma ropa, mismo maquillaje, otro videíto. Acabo de grabar un video de un spray para cubrir las canas y aproveché para grabar este video porque lo tenía pendiente y no quería que se me pasara. Mis amores, bienvenidos y bienvenidas. Y si eres nueva o nuevo, pues gracias por suscribirte, te lo agradezco. Si escuchan una bullita por ahí, un rudito, unos niños gritando, mis niños están en la sala y hoy tienen una energía excepcional. Mis amores, hoy vamos a estar hablando de las gelatinas que hasta ahora, hasta este video y de las que yo he probado, me han enamorado, me han encantado. Y que para ahora, verano, yo sé que la voy a usar mucho porque mi cabello se verá muy, muy, muy bonito con estos, perdón, con estos productos. Pero ya es opcional si la quieren usar con un poquito de living y si la quieren usar sola. Yo la usé sola, que de cada una de ellas hay un video excepto de una, porque hace tres años la usé, dos, mentira, y no la he vuelto a comprar porque me gusta estar probando y probando productos. No me gusta coleccionar productos del cabello. Una, porque tienen tiempo de vencimiento, mi amor. Y otra, como que me gusta darle oportunidad a más y más productos para ver si me gustan. Esa también es una de las razones por las que yo no tengo muchísimo producto, no tengo una acumulación de producto, porque me gusta usarlo, si me gusta lo uso, si no lo regalo. Si me gusta usarlo, lo uso y lo uso hasta que se me termina y le doy oportunidad a más productos. No importa que sea económico, no importa que sea un poquito cortocito, no mucho, porque yo no trabajo. Pero bueno, mis amores, hoy vamos a estar hablando de las gelatinas que hasta ahora yo he probado y me han encantado. He probado muchas, pero estas son las que me han gustado bastante. Vamos a estar comenzando con la gelatina de Chang'n Chum de aceite de castor y Flexi Oil. No sé, se me olvidó, ¿cómo se dice Flexi? Flexi, se me olvidó. Pero bueno, esta misma. Ya de esta gelatina hay un review en el canal por si les interesa pasar a verlos. Esta gelatina me gustó. ¿Qué me gustó de esta gelatina? Que me dejó el cabello brilloso, me dejó el cabello suave y me controló bastante el frizz. Esta gelatina yo la usaría con un... La volvería a utilizar y siempre cada vez que vuelvo y la uso, la utilizo con un poquito de living para que el cabello como que se hidrate un poco más porque al fin y al cabo es una gelatina. También está la opción de poner un poco de aceite antes de usar la gelatina para sellar la hidratación. Pero es una muy buena gelatina. Tiene una buena cantidad de producto. Trae 16 onzas de producto y cuesta 4 dólares con 49 centavos en el supply. Buena gelatina, me gustó. También mis amores, vamos a estar hablando de la favorita mía hasta que encontré la otra que les voy a enseñar. Pero esta por dos años corrido fue mi gelatina favorita. Estamos hablando... Bueno, si ustedes ven que está un poquito sucia mis amores, pues la tengo ahí guardadita y me cojo un chín de polvo. Voy a tener que limpiar mis productos. Esta es la gelatina de Rempour. Y este coconut se llama Coconut Cream Cooling Jelly Styling Gel. Es una gelatina que no tiene sodio, no tiene cloraide, no tiene parabenos, no tiene gluten. Y ya de esta, de este producto, hay un review también en el canal. Es una muy buena gelatina. ¿Qué me gusta? Esta gelatina la conocí yo por una muchacha que se llama... Ay, déjame ver... Chelgis... Bueno, Chelgis Core, algo así. No, no me quiero... No, no me recuerdo. Pero hace dos años... Dos años la conocí... Franchelis. Franchelis Rodríguez. Es algo así, que ella se llama de aquí de YouTube. Que tiene exactamente el mismo cabello. Y ella habló muy bien de esta gelatina. Y dije, déjame probarla. Y me gustó bastante la gelatina. Me gusta su consistencia. Me gusta cómo me deja el cabello. Porque me deja el cabello con un brillo, mi amor. Excepcional. Y ustedes saben que yo busco eso en mis productos. Que me deje el cabello... Aparte de que me controle el freeze. Que me defina el cabello. Que me deje el cabello bonito y brilloso. Lo que todas buscamos. Y esta gelatina me dio... Me dio fijación. Me dio... Me da fijación. Me da definición. Me da un brillo espectacular y hermoso. Y cuando tú lo amasas el cabello. Que rompes ese efecto de gelatina. Y en el cabello queda tan suave, tan brilloso, tan bonito. Que es una muy buena gelatina. De este producto no se habla mucho en YouTube. Yo no he visto casi review de este producto. Pero es un producto que vale la pena probar. Esta también yo la usaría con un poquito de Living Up. O también la podría... La usaría con un poquito de aceite para sellar la hidratación. Ya que es una gelatina. Y ustedes saben que la gelatina como quiera reseca un poco el cabello. Ok mis amores. Esta que está aquí es la que les estaba diciendo. De Cantú. Esta es el costar de Cantú. Cuando yo comencé en todo esto del cabello rizado. Que estuve un tiempo mis amores. Estuve un año. Que solamente era producto sano. Sin parabenos. Sin silicona. Sin sulfato. Nada de eso. Pero no la verdad. Me quité de ese método. Porque una es medio costosito. Y a veces me gustaba un producto. Y porque tenía esos ingredientes. Pues no lo usaba. Y terminaba cogiendo otro que no me gustaba tanto. Y dije no espérate. Yo no tengo cuarto. Porque yo no trabajo. Y yo no puedo estar comprando productos. Que no tengan esto. Que no tengan lo otro. No. Yo voy a comprar lo que a mi cabello le guste. Y lo que a mi me guste. Y así comencé. A encontrar muchísimas opciones de producto. Entonces mis amores. Esta que está aquí. Que es el costar de Cantú. A mi me gusta. Porque. Las veces que lo utilicé. De esas yo gasté dos potes. Y me gustó. Porque me da un. Un resultado muy similar a este. Me deja el cabello brilloso. Controla bastante el frizz. Bastante. Porque te agarra ese cabello. Mi amor. Y ahí tú no te mueves. Y también. Cuando uno lo amasa. Pues el cabello queda con mucho movimiento. Y suelto. Ese costar de Cantú. También yo lo utilizaría. Con un living. O con un poquito de aceite. Primero. Para sellar la hidratación. Ya que estamos hablando de Cantú. Esta también. Yo la amo. Esta gelatina. Ay. Yo no sé. Pero esta me encanta. De esta. He utilizado yo. Como tres potes. De esta de Cantú. Es muy buena. Es económica. Tiene un deslizamiento. De ensueño. Cuando tú te pones ese producto. Hasta con los dedos. Así. Eso se desliza. Así. Como mantequilla. Tiene un deslizamiento. Que a mí en lo personal. Me enamoró. Si me controla el frizz. No tanto como el costar. Pero si me controla el frizz. Me da mucho volumen. Y me da un poco de fijación. Esa sí. Yo la usaría. Con un living. Para darme más hidratación. Pero es un producto. Mi amor. Que me encanta. Ahora mis amores. Déjame ver. Porque no quiero perderme. En lo que estoy hablando. Ok. Ya estoy. Ya estoy aquí. Por último. Pero no menos. Importante. La quise dejar para último. Porque todas las que mencioné. Son buenas. Y a mí me encanta. Y me encanta el resultado que me da. Pero de último. Y no menos. Importante. Tenemos aquí. La gelatina de Kurs. Se me fue hasta la voz. Tenemos aquí. La gelatina de Kurs. The Ultimate Styling Collection. By Contour Cool Scorping Jet. My goodness. Qué nombre más largo. Yo y mi piquinglis. Ahí tirándolo. Esta gelatina me gustó muchísimo. Porque es específicamente para wash and go. Para te la pones y te vas mi amor. Y es para cabello rizado. Esta gelatina. Me enamoró. Tiene un olor tan rico. Ustedes saben que yo y los olores también somos un caso serio. Y tiene un olor mis amores tan rico. Huele como a frutica. I love it. Y el deslizamiento. El deslizamiento que tiene este producto también es muy bueno. Este es un producto que de verdad vale la pena probar. Trae 8 onzas de producto. Y cuesta 6 dólares. Cuesta 6 dólares. Esta gelatina me encantó. Y aunque se vea poquita. Es una gelatina que rinde bastante. Porque yo la he usado ya dos veces. Y va por aquí. Bueno mis amores. Yo creo que no se me olvida ya nada. Si yo creo que ya no se me olvida ninguna. Esas son. Me puse a buscar entre todas las fotos de los productos que yo he utilizado. Porque yo la tengo en Instagram. Pero mi Instagram es más como. Tú sabes. Más privado. Más no de público. Más privado. Más mío. Y me puse a buscar todas mis fotos. Al igual que también en Facebook. Y hice las recopilaciones. Y esas son las que amo. Y de verdad. A mí me encantan. Siempre recuerden que lo que me gusta a mí. Déjenme bajarme mi cosita. Espérate. Para enseñar mi collar. Siempre recuerden que lo que me gusta a mí. Lo que a mí me prueba. No siempre te va a gustar a ti. Oh. Pensé que se me estaba olvidando una. Dios mío. Pero ¿y cómo se me pudo olvidar? La que recientemente utilicé. Que también ya hay un review en el canal. La gelatina de eco. La de la Black Custor Oil. Ahora me recordé. Que es bastante, bastante similar a este producto. Bastante similar. Es igual. Es de Black Custor Oil. Y el Flexi Oil también. La gelatina de eco. De eco. Yo he utilizado. Infinidades. Infinidades. Pero esa. Esa de verdad. Que de eco. Me encantó. Por cierto. Ya en el canal. Hay un review sobre ese producto. Esa es muy buena. Y ahora que me viene a la mente. También hay una gelatina de eco. Que yo la utilicé. Hace como tres años atrás. Que es en forma de crema. Coccal. Creo que se llama. Voy a buscar la foto. Y se la voy a estar dejando por aquí. Esa gelatina de eco. También es muy buena. A mí en su tiempo. Que ya la utilicé. De esa gasté yo dos. Dos botecitos. Gaste de esta. Y me gustó mucho. Porque es suavecita. Te deja el cabello así. Sedoso. Te da volumen también. Esa gelatina. Y esa también la utilizaría. Con un poquito de living. Y bueno mis amores. Ahora sí. Esto último. No estaba pensado. Pero me llegó a la mente. Así de repente. Y ya. No lo voy a cortar. Porque me llegó a la mente. Y es parte del video. Bueno mis amores. Gracias por llegar. Ahora sí. Gracias por llegar. Hasta el final del video. Te lo agradezco. Espero que la información que te acabo de dar. Y vuelvo a arreglarme mi collar. Espérate. Para verme fabulosa. Espero que la información que te acabo de dar. Sea útil para ti. Gracias por llegar hasta el final del video. Y será hasta un próximo videito. Bye bye. Gracias.